Son dos partidos diferentes, mañana es campeonato, miércoles es copa, entonces quiere decir que intentar ganar los dos, sabemos el resultado de copa es un 2 a 0 en contra y mañana es seguir con nuestra racha que estamos haciendo en el campeonato, entonces es sumar puntos y presionar a los de arriba. Torna para Ramón Salmurri, Cataluña. Bueno, que entra en la lista y todos los que entran en la lista tienen opciones de jugar, entonces el equipo decidimos mañana por mañana, entonces ya vais a ver si juega o no. Torna para Marta Ramón, Raku. Bueno, que Ronald ha hecho hasta hoy una muy buena temporada, es un defensa joven que yo creo que ha aprendido mucho de jugar muchos partidos, ha demostrado su calidad, ha demostrado su físico, también es importante hoy en día en los equipos tener gente fuerte, tener gente rápido, ya como he dicho otro día que se tiene que mejorar su juego con balón, pero nos aporta defensivamente muchas cosas. Torna para Adrián Albert. No estoy de acuerdo porque parece que somos solo nosotros que jugamos partidos muy importantes, todos los equipos, el calendario de este fin de semana son los equipos de arriba que se enfrentan y la presión existe para todos los equipos, no más para nosotros y menos a los demás, entonces ser jugador del Barça, ser entrenador del Barça, la presión existe en todos los partidos. Primero no voto, porque yo creo que no soy el que tiene que votar, ya sabemos que vamos a entrar en la última semana, entonces los candidatos van a salir todos los días y cada uno tiene su historia y cada uno tiene su... que él piense que es el mejor para el club y bueno, yo tengo que esperar, saber y lo mero no voto porque yo creo que no soy el que tiene que votar. Y bueno, yo creo que no soy el que tiene que votar, yo creo que no soy el que tiene que votar. Y seguramente va a salir alguien que lo gustan y gana estas elecciones, entonces a partir de ahí entro yo, claro, pero antes no. En Barcelona siempre existe mucha presión, si no ganas, si pierdes partidos, siempre, bueno, culpable es el entrenador, acepto, acepto, asumo y yo sé cómo funciona, tampoco es el primer momento que estoy como entrenador, llevo muchos años en este deporte y intento hacer lo máximo que puedo hacer, entonces nunca pienso en perder, siempre pienso en ganar, entonces no sé qué puede pasar, cuando no es así, bueno, hay tiempo de pensar, de analizar y de hablar sobre el futuro, pero soy optimista y una vez más pienso más en ganar que perdimos mañana. Entonces para Alejandro. A los mejores, a los mejores, también necesita ayuda a los demás, entonces es caso del equipo donde responsabilidad tiene que ser en todo el equipo y no solo para los mayores, las mayores por su experiencia, por su personalidad, tiene que ayudar a los jóvenes, pero en general es que tiene que dar, es el equipo entero. Doctor, para Germán García. Sí, hablamos y analizamos, analizamos sin duda con los jugadores, que nos pasó otro día, entonces quiere decir que analizamos, pero yo creo que tampoco los equipos juegan siempre el partido perfecto, hay altibajos durante el partido, pero al final resultado ha sido bueno. Una última pregunta, para Laura Brugués, TV3. Hola. Es un poco de ventaja que ellos tienen, que sí jugar este durante la semana y nosotros sí, entonces, pero yo creo que estamos preparados. Gracias, buena tarda. Hostia, puta. ¡El primero, el primero ya, el primero ya, el primero ya, el primero ya! Llegaron los cules del pueblo, llegaron los cules del pueblo.